El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero, visitó en la víspera las colonias Las Canoas y El Remance. Detalló que, como en cada una de las colonias visitadas, escuchó a los vecinos que se dicen cansados de las malas decisiones. El candidato emesista señaló que los vallartenses tienen la oportunidad de decidir por un mejor futuro para ellos y sus familias al apoyar su candidatura, o continuar con un gobierno que les mintió y los dejó en el olvido. Señaló que al llegar a la presidencia radicará de tajo las extorsiones a los vendedores de playa, a los ambulantes y negocios establecidos, que hoy dice tienen cobijo en la administración actual del municipio. Lamentó que los policías municipales se dediquen a cuidar a la familia del actual presidente municipal y no a los ciudadanos como debe de ser. Llamó a que el próximo 2 de junio los vallartenses marquen en la boleta las seis águilas de Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.